Pude darte un cariño tan grande que no mereciste Y a tus pies he venido rendido pidiéndote amor Si mil veces estando caído logré levantarme Va a caer nuevamente de cuenta en el mismo dolor Ya de plano no tengo más fuerzas pa' seguir luchando Ya he bebido y sufrido bastante, no puedo seguir Si mi orgullo ha caído tan bajo por acariciarte Ya no quiero seguir descendiendo, prefiero morir Dime a cuánta distancia tan solo yo puedo alcanzarte Y por cuánto dinero manchado perdí yo tu amor He jurado derecho y de veras jamás me arrepiento Y el castigo que te has merecido se lo dejo a Dios Ya de plano no tengo más fuerzas pa' seguir luchando Ya he bebido y sufrido bastante, no puedo seguir Si mi orgullo ha caído tan bajo por acariciarte Ya no quiero seguir descendiendo, prefiero morir Dime a cuánta distancia tan solo yo puedo alcanzarte Y por cuánto dinero manchado perdí yo tu amor He jurado derecho y de veras jamás me arrepiento Y el castigo que te has merecido se lo dejo a Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El viento lo balanceaba Ay que recuerdos tan negro Era el cuerpo de mi padre que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Yo apenas tenía diez años Lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus aullidos Pero arrastraba una escuela Que era de los asesinos Señor juez le pertenece O tal vez se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que lo busco yo Después de todas las leyes Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo En el paso del coyote Vaya muy bien preparado Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado La muerte andaba a caballo Los hechos los presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús Maldonado A un juez de letras colgó De la familia Rendón Del estado de guerrero Nace un pollito muy fino De México al mundo entero Y en la ciudad de Chicago Él ha formado su imperio Carga bravura en la sangre Es herencia de su abuelo Descendencia de valientes Hombre cabal y sincero Le apodan el camaleón Barrandero y mujeriego Le apodan el camaleón Es un hombre muy valiente Amigo de los amigos Respetado por la gente Si lo quieren conocer Caiganle pa'l sinaloense Y un saludo para el surdo Rendón Y a toda la gente de Iscapilpa Guerrero Échale camaleón Por las calles de Chicago Siempre se debe pasar En su trocona del año Listo para parrandear Con una morrita a su lado Y bucanas pa'pistear Trabaja en la construcción Es lo que dice la gente Casas y carros del año Él ha sido inteligente Sabiendo camuflajear Con otros negocios Que él tiene Le apodan el camaleón Es un hombre muy valiente Amigo de los amigos Respetado por la gente Si lo quieren conocer Caiganle pa'l sinaloense El 24 de enero Del año 47 En el rancho de la arena Un llanto se oyó muy fuerte De un niño que ahora es orgullo Ídolo de mucha gente Se inició con el corrido La maestra de la escuela Y también la casa nueva Que grabará en los 80 Para hacerse el consentido De la música norteña No se sentía satisfecho Y grabó con una banda Y fue en el 93 La gran costeña famada Y hacia el rey de mil coronas El pueblo lo bautizaba Allá andan unos pollitos Queriendo imitar al gallo Aunque cacar en los 80 Aunque cacare en grueso Jamás podrán igualarlo Les faltan muchas agallas Y garganta pa' lograrlo Este verso lo he compuesto A todos esos cantantes Que imitan a los artistas Para salir adelante Que saquen su propio estilo Tal vez pueda eso ayudarles Ya con esta ahí me despido Pero antes quiero mandarle Un saludo a la lomora Y que le eche pa' delante Viejo usted tiene colmillos Los pollos son principiantes Yo que todo te lo di Ahora te niegas a escucharme No es justo y no entiendo por qué Después que jurabas quererme De veras que es triste pensar Que solo conmigo jugaste Tú te adueñaste de mi ser De mis noches, mis tardes y mis días Yo busco y no entiendo el adiós Que pueda decirme el motivo De ver que te hizo olvidar Aquello que a solas vivimos Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más O si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo El que al fin dice adiós sin problemas Yo que te amé sin pensar Te suplico que aclares lo nuestro Si fallé y no quieres seguir De verdad cada quien su camino Es mejor por el bien de este amor Que se quede un recuerdo divino Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo El que al fin dice adiós sin problemas De allá del rancho la brisa Que está entre los mezquitales Aquí les traigo un corrido Que se oye en muchos lugares Donde abundan los cuatreros Por esos caminos reales Raúl Reyes Betancur Valiente y muy afamado Los cuatreros de ese rumbo Le robaban su ganado Pero le siguió las huellas Al rancho el encadenado Se agarraron a balazo Cerquita de San Julián Allá en el Sabino Gordo Como ustedes ya sabrán Allí agarró a los cuatreros Y se los llevo a Terán La brisa se llama el rancho Y es toda su adoración Cada vez que lo visita Le pone mucha atención Lo tiene bien arreglado Y no ha de ser por huevo Cuando crece un arbolito Y frondoso va quedando La codicia y las envidias Se vienen manifestando Siempre han querido podarlo Sin filo se están quedando Raúl Reyes Betancur No se les vaya a olvidar Que en San Pedro de los Reyes Nace un hombre muy cabal Que aunque viva en Houston, Texas No se le olvida a Terán Adiós hijos y esposa querida Dame madre ya tu bendición Ya no aguanto esta horrible pobreza Y a Chicago mañana me voy Sé que voy arriesgando el pellejo Que tal vez nunca los vuelva a ver Pero vale la pena el esfuerzo Pues mis hijos tendrán que comer Juan pasó por Reynosa ese día Y en Macalén le dieron la carga Treinta kilos de chiva muy fina Diez mil dólares y una metralla No permitas que nadie te pare Y si lo hacen contesta con balas En los campos labrando la tierra He luchado bien lo sabe Dios Sin embargo nada he conseguido Solo lástima, llanto y dolor No es que tenga ambición al dinero Y muy hombre me quiera creer Solo quiero dejarle a mis hijos El hogar con que tanto soñé Hoy mi sueño lo veo realizado Aunque preso por vida hoy esté Terminaron su estudio mis hijos Su destino es ser hombres de bien Aunque aquí yo por vida estoy preso Algún día lo han de agradecer Que no me quiera creer Encalibre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte, con los amores de un rico Muy feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Música Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Música Para que te pones triste, si es inútil ya que llores Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito, que perfuma mis amores Año del 71, el mes de octubre corría Música En Reino Sata, Maulipas, al despuntar Nuevo Día Pidieron a Chito Cano, no se sabe quien sería Música Que bonitos son los hombres, no se les puede negar Música Aún después de caído, tuvo la fuerza de hablar No corran, no sean cobardes, acabenme de matar Música Con un balazo en la espalda, el todavía se reía Música No los creía tan cobardes, jampones o policías Me pegaron por la espalda, de frente no se podía Música Se presentó John García Se presentó John García, a hablar con la judicial Música Para que mate Nachito, trabajo les ha de dar No más salganle al camino, sombreros van a sobrar Música Música De Reinos a Matamoros, de Monterrey a Laredo Música Anden con mucho cuidado, agentes y pistoleros Todavía soy chitocano, y todavía no me muero Música Ya con esta ahí me despido, sin agravios ni rencores Música Lo que se presta se paga, tengan presente señores Si al cielo avientan la daga, va en busca de los traidores Música Quiero mandar un consejo Para el jefe superior, para el jefe superior Analice bien las cosas, que no cometa un error Darle pa' abajo a inocentes, eso no es justo señor Música Sé que andan muchos problemas, y trae la lumbre muy cerca También sé que es muy astuto, por eso se le respeta Usted sabrá como hacerle, para lograr esa meta Música Yo también fui detenido, por algo que no era cierto Pero ya fui liberado, a mi Dios se lo agradezco Y también a mis amigos, que pedían por mi respeto Música A toditos mis colegas, que yo logré conocer Les pido tengan paciencia, que no se dejen vencer Dejen a Dios que decida, ya que el si sabe que hacer Música Doce días se dicen fácil, pregúntenme y les contesto Pasar hambre, pasar fríos, y enfrentamientos por cierto Mascas de plano el calzón, y eso es a cada momento Yo no tengo nada en contra, de lo que me sucedió Solo quiero que castiguen, a ese güey que me mandó Quiso pagar con mi vida, todo lo que se robó Música En un rancho de guerreros, año del 85 Al zurdo Alfonso Rendón, le cayeron los guachitos Sembradíos de la verde, toneladas eran cinco Música Un dedito le pusieron, es lo que yo me imagino Porque tenía comprada, protección por el gobierno Militares federales, a su mando le pusieron Música Seis meses estuvo preso, en el presidio de Puebla Se quedaron con las ganas, de darle larga condena Con dinero baila el perro, una vez más se comprueba Aeronaves tipo Cessna, de Guerrero hasta Chicago Él transportaba la droga, y quien iba a imaginarlo Que a los gringos en su cara, les pasara el contrabando Música Escuadra 45, compañera inseparable Cuantas veces detonaste, para la vida salvarle Música A su nieto el camaleón, saludos quiere mandarle Música Seis meses estuvo preso, en el presidio de Puebla Se quedaron con las ganas, de darle larga condena Música Con dinero baila el perro, una vez más se comprueba Música De la familia Rendón, del estado de Guerrero Música Nace un pollito muy fino, de México al mundo entero Música Y en la ciudad de Chicago Música Él ha formado su imperio Música Música Cargada, bravura en la sangre, es herencia de su abuelo Música Descendencia de valientes, hombre cabal y sincero Música Se apodan el camaleón Música 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 Se apodan el camaleón, es un hombre muy valiente Amigo de los amigos, respetado por la gente Si lo quieren conocer Música Música Cáiganle pa'l sinaloense Música Música Por las calles de Chicago siempre se debe pasar Música 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 Y bucanas pa'pistear Música Música Trabaja en la construcción, es lo que dice la gente Música Música Casas y carros del año, él ha sido inteligente, sabiendo camuflajear Música Música Con otros negocios que él tiene Música Música Amigo de los amigos, respetado por la gente Si lo quieren conocer Música 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 Y un saludo para el zurdo Rendón Y toda la gente de Iscamilpa Guerrero Música Andale camaleón Música 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 Música